¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, hoy estoy en otra sesión de Ted Silver, está una versión ya más pulida de los Titanes, presumo que en la próxima actualización ya vamos a tener contacto con este nuevo tema, fíjense que ya este Ted Silver me da el siguiente mensaje, me dice Comandante, hay una entrega especial para ti, tus nuevos Titan kit y un no sé qué significa esto, Cheatmet, como equipamiento de platino para nivelarlo, los Titanes son más grandes y fuertes que cualquier cosa que tú hayas visto antes, adelante y pruébalos tú mismo. Ya este mensaje nos está dando a entender que esta nueva moneda que se llama Platino, es la que se va a encargar de subir de nivel a estos Titanes y supongo yo que también va a tener que ver con subir de nivel las armas, entonces ya esto es algo nuevo que si nos sentamos a analizarlo fríamente y no es que me guste ser negativo, ya esto como quien dice nos está jodiendo la vida porque es una nueva moneda que no vamos a tener que va a ser, me imagino que va a ser complicado de acumular y si no va a ser complicado vamos a tener que jugar bastante para poder acumularla, ojalá que los costos sean bajos, que no sean como las armas normales que sean 10 millones de platino para subir a un nivel 6, 7, 8 un arma y ojalá que esto de platino se gane al igual que la plata, que sea fácil, que sea muy fácil de obtener, ojalá, si no es así y lo que apunta es a que la gente gaste dinero para obtenerlo, nos vamos a joder como quien dice los que no gastamos dinero en el juego, sino lo que hacemos es invertir tiempo. Ya el tercero viene con un hangar predeterminado, voy a hacer clic de todas formas para ver el tema de los titanes, que es el tema que más me interesa, ya que probarlos pues ya tengo muchos videos probándolos, jugando con ellos y pues no le veo mucha mucha ciencia, tengo acá, fíjense, aquí ya tenemos una vista preliminar también del titán, como la vez pasada, con las armas, pero me llama la atención que hay unos módulos, supuestamente estos titanes no iban a tener módulos y tampoco iban a tener pilotos, ya vemos otro aspecto negativo, si estos titanes ya de por sí están OP, va a ser difícil de subirlos de nivel, si esta moneda no es fácil de conseguir, ahora imagínense tener que subir 4 módulos por cada titán, yo que soy soy 2 player, no he podido subir de nivel, el lance stand, yo tengo 2 lance stand y no he podido subirlos a nivel máximo entonces ya la cosa se nos está complicando un poco, ojalá que estos módulos se suban con plata y no es que también se suban con platino está un poco, ya está un poco como difícil este tema de los titanes, me puedes dejar en la caja de comentarios que piensas acerca de esto, de que se le vaya a colocar módulos a los titanes, aquí tienen unos nombres que se llaman defensa, asalto y universal quizás sean unos módulos especiales solamente para los titanes, de todas formas saben que esta parte de los módulos es algo pay to win, que marca una diferencia entre los jugadores, los que invierten dinero y los que no invierten dinero supongo yo que van a venir módulos que son baratos y los módulos que van a ser más costosos al menos que la platino sea como el oro, que se obtenga difícil, muy poco y la forma más fácil de conseguirlo es gastando dinero ojalá que me equivoque con esto piloto, pero este tema de los titanes tienen como que pinta que apunta más hacia el dinero que hacia el beneficio o el gozo de la comunidad como tal vamos a hacer clic encima de una de estas armas, ya se ve más a detalle, esto ya lo habíamos visto en el video pasado te invito a que revises el canal, de todas formas puede ser que te des por allí en la descripción el enlace donde analizamos todas las armas vamos a ver este tema de mejorar, me dice que para mejorar va a tener 45 de platino, pues no es mucho la cantidad pero sabemos que en el tercero no siempre se refleja la cantidad real de lo que cuesta y pues no sabemos todavía cuánto cuesta obtener estos platinos vamos a darle a mejorar, a ver qué pasa, subimos el nivel, vamos a darle otra vez, dice que nivel máximo al parecer se subió simplemente que dos niveles, ojalá que así sea en el servidor real, que el arma se suba solamente dos niveles y ojalá que la platino, vuelvo y hago énfasis, ojalá que sea fácil de conseguir vamos a vamos a colocarle a este titán acá en el arma pesada, me gusta, en verdad que me gusta más esta arma voy a comprarla y vamos a subirla de nivel a ver qué tanto me va a pedir no me deja subirla de nivel esta no me deja subirla de nivel quizás las pesadas no se suben de nivel vamos a ver la otra aquí se me sale un nivel dos niveles vamos viendo que se van subiendo dos niveles las armas ligeras y la pesada al parecer no se puede subir de nivel porque no me da esa opción déjenme probar cambiando esta arma aunque ésta sí me deja subirla de nivel vamos a subirla de nivel esta 1 2 niveles la pesada también me dejó subirla 2 niveles lo que me parece extraño es que ésta no me deje subirla de nivel vamos a cambiar de robot vamos a salir vamos a salir vamos a volver a entrar a ver si hay algún glitch que hay no al parecer esta no me deja subir de nivel no pasa nada vamos a cambiar al titán y el titán también me lo deja mejorar ok esto sí está bastante interesante aquí me dice que puedo subir al titán de tres formas distintas la habilidad como quien dice y el escudo o sea aquí tengo el escudo aquí tengo la ingeniería que tiene que ver con la velocidad y la habilidad de hacer daño el escudo tiene que ver con la durabilidad del escudo y durabilidad adicional y el hold es la habilidad esta que él explota y hace como una onda de energía entonces aquí me dice puntos de defensa y puntos de vida vamos a ver cuánto platino me gasto acá aquí subí un nivel aquí subí dos niveles aquí subí tres niveles aquí subí ya el cuarto nivel con el cuarto nivel dice que quedó en máximo como les digo piloto ojalá que este tema de los titanes y esta moneda nueva en verdad que sea fácil de conseguir que en cada batalla nos den 10-20 monedas y ojalá y ojalá que estos sean los costos si se ve así está súper bien pero como estamos acostumbrados acostumbrados que lo que aparece en test server es una versión básica de lo que en verdad va a suceder en el servidor real creo yo y presumo que esto va a ser un desastre pero vamos a esperar a ver que que nos prepara el destino aquí también ya vamos por la segunda subida la tercera bueno creo que aquí leí cuatro pues estaba hablando paja y no conté desde el principio vamos a jugar aquí abajo a ver si son cuatro también una dos tres ok ya me di cuenta de algo que fíjense que es algo tonto pero como esto me da que lo estoy viendo aquí me dice los niveles que puedo alcanzar en cada espacio aquí me dice que tengo 5 de 5 aunque le di cuatro veces me dice que tengo 5 de 5 quizás el nivel inicial y cuatro adicionales entonces si es así son simples cinco niveles que hay que subir de estas habilidades aunque me queda la duda porque no se llenó completamente este espacio entonces quizás sea algo que no está totalmente completado y quizás falta aquí un poco de espacio vamos a cambiar este titán y vamos a irnos con el que está más op a mi parecer que es el aumine este vamos a comprarlo ok y nos vamos a devolver ok aquí me dice extrañamente que el nivel del titán es máximo vamos a ver las armas si me la deja subir el nivel aquí me la deja subir el nivel a ver nivel 1 nivel máximo ok aquí no no hay ningún cambio voy a cambiar estas armas y le voy a colocar ahora estas a ver ups no te quedes gildado por favor creo que me dio el glitch que se queda totalmente guindado y me ha tocado que reiniciar este server lo voy a reiniciar rápidamente y ahorita seguimos con el vídeo ok piloto seguimos con el tema de los titanes ya le puede cambiar las armas a la oming pero creo que hay un glitch porque si le cambio también la ligera no me deja subirla de nivel si me deja subir el nivel la que tengo por defecto fíjense la que tengo por defecto si me deja subir la de nivel entonces creo que hay como un glitch por lo que veo pero supongo que las armas van a funcionar igual van a subir dos niveles es lo que pienso yo si vamos a ver ahora me sale mejorarlo creo que hay un glitch como les estaba diciendo porque hace rato no me salía eso me salía a nivel de acción por lo que vemos tenemos tres espacios para subir de nivel esta tiene que ver con el núcleo defensa en el suelo durabilidad adicional acuérdense que este tiene resistencia aquí dice ingeniería va a subir la velocidad y la habilidad de sanación y hold los puntos de defensa y puntos de vida entonces ya sabemos que acá lo que hacemos es simplemente subirlos de nivel hasta el nivel 5 que está acá si no hay nada no hay nada nuevo acá vamos a subirlo de nivel rapidito otra cosa que me estoy dando cuenta ustedes también ven cualquier cosa que vean nuevo me lo pueden dejar en la caja de comentarios que el costo inicial es 38 pero cuando lo subo al siguiente nivel sube a 40 luego sube a 42 y luego sube a 44 si no me equivoco entonces va subiendo el costo de moneda platino para poder hacer la mejora vamos a ver cómo va este tema de la moneda platino ojalá que sea fácil fácil de conseguir ojalá que no nos quedemos allí sorprendidos con este tema y esto cause más bien un desequilibrio un desbalance total al juego ya de por sí que el juego está demasiado desbalanceado yo he dejado como quien dice he abandonado mi cuenta de liga campeón porque hay demasiado desbalance es espantoso el desbalance que hay aparte del matchmaking que no funciona y aparte del lag que está a niveles impresionables entonces si le vamos a sumar esto de un titán que va a tener una moneda nueva que va a tener tantos espacios para subir de nivel qué decir imagínense si esto sea difícil de conseguir cuánto tiempo va a demandar subir de nivel a estos titanes si ya de por sí que es difícil subir un arma o un robot AMK-212 no me quiero imaginar ahora con este tema de los titanes en verdad que es algo que desde que salió no le he dado el punto bueno a nada de esto otra cosa que me estoy dando cuenta acá es que me deja colocarle un piloto ya con esto es la es la completa o sea es completamente absurdo desapareció bueno ojalá que estos sean glitch ojalá que esto sea simples fallos del juego como es se está probando la nueva interfase ojalá que sea eso ojalá que sea eso porque si no esto va a ser un desastre voy a dejar el vídeo hasta acá pilotos eso es más o menos lo que me interesaba analizar el tema nuevo de cómo iba a mejorar los titanes y el tema nuevo de la moneda como tal voy a ver si hago unos gameplays ya de todas formas hemos probado bastante los titanes ya sabemos cómo se utilizan y ya sabemos cómo funcionan las armas así que lo dejo hasta aquí si te gustó el vídeo no se te olvide darle like compartirlo con tus amigos del clan y dejarme allí tu comentario qué te parece todo esto de los titanes sinceramente más allá de que sea algo nuevo y se vea divertido sinceramente qué te parece esto si va a beneficiar en algo al juego si es algo que el juego necesita en verdad y qué te parece el tema nuevo de la moneda nos vemos en un próximo episodio bye bye chau